Un médico del Ministerio de Salud es quien está infectado con coronavirus, afirmó el epidemiólogo Leonel Alguello del Comité Científico Multidisciplinario, y expresó su preocupación por la falta de protección de trabajadores de la salud expuestos a contagios, principalmente en las jornadas de vacunación, es lo que nos reporta Willy Narváez. Es de dominio en el gremio médico la situación del trabajador de salud contagiado por COVID-19, información no confirmada por el Ministerio de Salud, pero tampoco descartada. El doctor Leonel Alguello, quien fungió como director de higiene y epidemiología del MinSA en los años 80, se refirió al tema este miércoles en la revista Acción 10 en la mañana. A mí lo que me preocupa es que si tenemos un médico con mucho prestigio, que sabe que tenía que tomar las medidas correspondientes, le está dando, ahora imagínate el resto de gente del personal, es el personal de salud, tiene que cuidarse. Conozco al menos cuatro o cinco médicos que han estado en cuarentena, pues por suerte ninguno de ellos ha tenido la enfermedad, en cuarentena porque han atendido pacientes, ¿verdad? Esa es la única información que yo tengo que puedo dar fe. El doctor José Luis Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense incluso afirma que son dos los trabajadores del sistema de salud los contagiados. Son dos médicos, uno es especialista y la otra es saludurista, entiendo yo, que estuvieron atendiendo en contacto con pacientes de coronavirus en Alberta Calderón y que son positivos para coronavirus. El Minsa no permite el ingreso de este medio de comunicación en sus conferencias y por lo tanto no se le puede hacer este tipo de consultas. El epidemiólogo Leonel Arguello se refirió a la jornada de vacunación que se desarrolla en el país del 20 de abril al 8 de mayo, actividad masiva que es un arma de doble filo si no se tiene el debido cuidado. Si la gente está vacunando y vos lo ves que andan a menos de un metro de distancia te das cuenta que no saben de la enfermedad, que no están capacitados, porque no es que soy yo el que lo estoy inventando, es que es el mundo entero, son los científicos, son la gente que sabe mucho más. A mí lo que me preocupa es que el trabajador de salud anda bailando, anda feliz, anda haciendo jornada de vacunación muy bien, muy contento, ¿verdad? Pero mi preocupación es que se está transmitiendo la enfermedad entre ellos y se la están transmitiendo a los pacientes. El 3 de abril Nicaragua recibió 300.000 mascarillas donadas por Taiwán, sin embargo el personal médico sale a las calles sin protección alguna. En las fotografías que salen no se observa que estén tomando las medidas adecuadas, se mira cuando están vacunando pero no se mira que se estén limpiando las manos antes. Entonces la verdad es que no se está cumpliendo con las normativas de la Organización Mundial de la Salud que son básicas y que son elementales. Este tipo de visitas serán sujetas de análisis por la Organización Panamericana de la Salud manifestó este martes un representante de ese organismo. Nicaragua está implementando medidas que su gobierno ha decidido, dijo el martes un funcionario de la OPS, en una clara referencia que no son las medidas recomendadas por el organismo con respecto al distanciamiento social. Willy Narváez, Acción 10.